He recoplado algunos de los mejores sounds que puedes utilizar para Minecraft Bedrock Los cuales harán que tu experiencia dentro del juego mejore Sin más, comencemos Antes de comenzar no olvides suscribirte y dejar tu like que me apoyas demasiado con eso Lively Villager Este on te estará agregando la capacidad de tener Comps Alive dentro de Minecraft Bedrock Edition Ya que vamos a poder añadir diferentes mobs que tendrán lo que serían diferentes nombres como pueden observar aquí De los cuales tendremos diferentes versiones como lo que serían aldeanos, lo que serían brujas Y tendremos aldeanos femeninos como masculinos Entre los masculinos podríamos tener skins como estas de aquí Las cuales tendrán diferentes nombres como pueden observar Y a los femeninos le estará pasando lo mismo teniendo diferentes skins y diferentes nombres Además tendremos la capacidad de poder interactuar con estos personajes para hacer diferentes cosas Por ejemplo si llegamos a interactuar con este de aquí Nos estaría saliendo un pequeño mensaje por acá Y en la parte derecha nos estaría saliendo ciertas opciones En donde podremos tener diferentes opciones las cuales harán diferentes cosas Por ejemplo el primero estará preguntándoles ciertas cosas En donde podríamos encontrar el bioma favorito, lo que sería su comida favorita y lo que sería su color favorito Si tocamos el segundo podríamos contarle un chiste, contarle una historia, insultarlo o hablarle Si le damos al símbolo de like podríamos darle un cumplido a lo que sería su pelo, a su ropa y a lo que serían sus ojos Si le damos a lo que sería el tercero podríamos darle diferentes cosas pero para eso tendríamos que desbloquear lo que sería el corazón Por los intercambios no se preocupen ya que no los estaremos perdiendo directamente con los aldeanos Para poder intercambiar con estos mobs simplemente entramos a la interfaz y seleccionamos este botón de aquí Luego volvemos a abrir la interfaz y tendríamos cada uno de los intercambios como pueden ver ¡Old Dragon! Está donde estará agregando lo que serían 10 nuevos dragones dentro de Minecraft de Truck Edition Los dragones que podremos añadir serían estos que tienes en pantalla Estos dragones podremos llegar a conseguirlos por medio de lo que serían unos huevos generadores que podremos llegar a encontrar en el mundo Los huevos que necesitaremos para invocar los dragones serían estos que tienes en pantalla Además tendremos la posibilidad de poder conseguir lo que serían nuevas armaduras y nuevas espadas con lo que sería este addon Estas que tienes en pantalla serían cada una de las armaduras que podremos llegar a añadir con este addon Aquí puedes observar lo que serían las espadas Cada una de estas armaduras y espadas podremos llegar a hacerlas con lo que serían escamas que nos dejarán los dragones al morir Todo esto podremos llegar a conseguirlo en la parte de equipo Para hacer las espadas necesitaremos de un nuevo ítem que sería el hueso de dragón Y para las armaduras nada más necesitaremos la que serían las escamas como pueden observar Ahora vamos a ver lo que sería el drop que nos dejaría a los dragones normalmente Como pueden ver aquí al matar a un dragón nos estaría soltando lo que serían escamas y lo que serían el hueso de dragón Para hacer que el huevo empiece a nacer simplemente tenemos que tocarlo cuando esté en el suelo y ya empezaría a nacer Esto llevará algunos minutos así que esperemos a ver que sale de este huevo Una vez nazca lo que sería el huevo le damos lo que sería el pequeño dragón de esta manera Ya después simplemente le damos lo que serían los peces hasta que le salgan corazones como vieron ahí Ya después de esto simplemente le damos lo que serían los peces para que crezcan Y ya podremos montarlo como pueden ver Ya después de esto solo queda ponerle una montura Y ya podremos volar con lo que sería este dragón Pueden ver podremos llegar a volar fácilmente con lo que serían estos dragones Esto permitiéndonos tener un medio de transporte totalmente nuevo en lo que sería Minecraft Bedrock Edition Multi Pad Pad Con este outbound tendrán posible añadir lo que serían nuevas mochilas dentro del juego Las mochilas que vamos a poder añadir serían estas que tienes en pantalla Estas mochilas podremos realizarlas por medio de lo que sería la mesa de crafteo Primero que nada necesitaremos lo que sería la mochila básica la cual sería esta de aquí Y a esa mochila podremos llegar a combinarla con diferentes objetos como pueden observar Todo esto para poder llegar a customizarla y tener una mejor apariencia Vamos a ver lo que será el almacenamiento que podríamos tener con esta mochila Para utilizar esta mochila simplemente tocamos el suelo con la mochila en la mano Y podríamos ver el almacenamiento que podríamos tener con la mochila Todas las mochilas contarán con el mismo almacenamiento Además tendremos la posibilidad de poner lo que será esta mochila en nuestras espaldas Para esto movemos la mochila a cualquier espacio de nuestro inventario En automático tendremos la mochila en nuestras espaldas Vamos a ver como se mirarían algunas de las mochilas directamente en la espalda Así se miraría la mochila de pastel La de bloque de notas La de amatista La de tortuga Y la mochila de diamante Todo esto permitiéndonos tener mucho más almacenamiento en lo que sería el juego Guarden Plus Con este aún tendremos la posibilidad de añadir lo que será más variedad de guardens dentro del juego Primero observemos lo que será el Trident El cual sería este de aquí Aquí podemos observar lo que será el Warpen Este de aquí será el Blood Guarden El cual cuando esté cerca de nosotros pondrá lluvia y directamente hará de noche Este de aquí será el Saiden El Sorden El Tyrannosaurus Guarden El Maximal Guarden El Toonstone Sworders El Velociraptor Guarden Este de aquí será el Trifofobia Guarden El Progressive Guarden Aquí podemos observar lo que será el Norden Este de aquí será el Hydra Guarden El Hollow Guarden El Gigantosaurus Guarden El Crystal Guarden Estas podemos encontrarlo en lo que sería la Ancient Cities Teniendo la posibilidad de aparecer en vez del guarden normal cada uno de estos Rion Moor Enchantments Con este aún tendremos la posibilidad de añadir lo que serían nuevos encantamientos Aquí puedes observar cada uno de los encantamientos que podríamos tener En total serían 10 Además tendremos la posibilidad de añadir lo que será esta nueva mesa para poder poner este encantamiento Para utilizar esta mesa con lo que serían las herramientas simplemente tenemos que golpear con la herramienta en la mano Como pueden ver aquí una vez golpeamos estaría apareciendo lo que sería el ítem donde iría el encantamiento Ahora con el casco en la mano lo volvemos a golpear y se estaría poniendo lo que será el encantamiento Como pueden ver aquí una vez tengamos este encantamiento lo que será el casco estaría iluminando de esta manera Este de aquí será el encantamiento doble jump Este de aquí se lo podríamos poner directamente a las botas Este encantamiento a la hora de saltar tendremos un pequeño impulso y tendremos lo que sería caída lenta Como pueden ver aquí salto y tengo un impulso y me daría el efecto de caída lenta Este de aquí será el encantamiento de smelting Este encantamiento se lo podríamos llegar a poner a lo que serían los picos Con este encantamiento tendremos la posibilidad de que los ítems nos los de cocinados directamente Como pueden observar aquí si picamos el ore no nos daría cocinado Esto ayudándonos a ahorrar mucho tiempo a la hora de estar minando Estos son solo algunos de los encantamientos que podríamos llegar a tener Y a los otros quedarán en tus manos descubrirlos Estos encantamientos los podremos llegar a encontrar en lo que serían cofres directamente en las mazmorras Como pueden observar aquí me encuentro en una mazmorra Y en lo que sería este cofre de aquí Podríamos llegar a encontrar lo que sería uno de los encantamientos de ladon El único crafteo que tendremos con este aún sería el siguiente El cual sería el crafteo de la mesa para encantar El cual podremos regresarlo de la siguiente manera Y con esto tendremos la posibilidad de tener lo que serían encantamientos que nos ayuden dentro del juego Y espero que este video te pueda servir para que puedas mejorar tu Minecraft Bedrock Si es así no olvides dejarme tu like que me apoya demasiado Y nos vemos en el siguiente video Chao